Vigo y la organización tienen mucho mérito de poder presumir de un torneo de estas características con este magnífico tiempo y con este nivelazo de jugadores que ha venido. Así que felicidades al torneo y a la organización porque esto es un esfuerzo muy grande y lo que me gustaría ver es que también algunos de los grandes patrocinadores de aquí de Galicia, de las grandes empresas, pues es el patrocinador principal que permitiría tener todavía más recursos, hacer partidos por televisión, mostrarlo al mundo para que vean lo que tenéis aquí, unas vistas así al lado de la playa, pues es algo espectacular.